¡Suscríbete! 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 publica también otra canción el estúpido ahí está chufando eso ahí está ahí está oye Ana Fernanda de dónde tú vienes? de acá del chinete no chilete, caramba, chilete tiene su talento chilete tiene también lo suyo por lo resto y lo comparte con mucho orgullo aquí, Jorge León por favor ya maestro, te vamos a ir sacando el número una vez por favor ya, sí ok, vamos maestro dónde está la gente, se casó vamos a bailar, entonces aquí está hoy Ana Fernanda ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!